Saludos para todos cordiales, vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli. Saludos señor Martinoli, que gusto estar nuevamente aquí desparramando talento, este partido por supuesto que va a estar ardiente. Entonces podemos ver la alineación. ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Pleks! ¡Le dan la vuelta a la jugada! ¡Les cortaron el ataque! ¡Han perdido el balón! ¡Bogado! ¡Es por abajo! ¡Necesitan definir mejor ese tipo de balones para aliviar la presión que siente su defensiva! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡Lo derriba claramente! ¡Han concedido tiro libre! ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! ¡Le salió barata la amarilla! ¡No! ¡Va el centro! ¡Ha sido una intervención crucial! ¡Necesitas pasarla hacia el frente! ¡Quieren adelantarse! ¡Luna! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! No hemos visto nada de fútbol de ninguno de los dos equipos durante la primera mitad. Y tampoco hemos visto ninguna ocasión de gol. Hoy algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. ¡Han concedido tiro libre! ¡Han concedido! ¡Han concedido! ¡Han concedido libre! El árbitro concedido libre. Algunos jugadores ya están muy enojados por esa entrada. Y comienza el tradicional, la turca, que en la mía es árabe. ¡Han concedido! ¡Han concedido! Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. ¡La cruz al centro! Quieren entrar. A ver quién se acerca para apoyarlo. Centro por abajo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. No han logrado entrar en esta defensa tan organizada. Tienen que frenar el ataque en ese sector, buscar otra posibilidad, apoyarse y a ver si lastima. ¡Va el centro! La pelota se fue muy lejos. ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.